qué tal gente como están bienvenidos a la siguiente parte de dark souls ahora nos encontramos bajando cada vez más a las profundidades de los dominios de no las ruinas de los demonios veníamos de los dominios de quillag o quillana claro que sí la mujer araña que por cierto iba a decir que es una imagen aterradoramente bella pero claro en realidad lo que le da belleza a un ser que es mitad araña a ver 80% araña 20% mujer es eso es el 20% que es mujer en realidad las arañas son horribles y bueno creo que estamos bien acabamos de descansar una guerra hace nada y estos enemigos que además que están tampoco el tiempo que ser enemigos verdad además de que están implorando ahí a bueno esto se imploran ahí este implora acá a la lava a la hoguera supongo que más lava no sé son estamos en un lugar horrible pero creo que peor que estos tipos no lo podemos no lo podemos pasar y golpearlos tampoco nos resulta muy productivo así que no golpes a los parasitados bueno o al menos ten cuidado cuando exploten los huevos que tienen en la espalda este estos dos ya están más agresivos que asco abre de nuevo no 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 abre eso que tenía a ser en la espalda que abras que abras que quiero ver ese asco es como un facehugger eh no vas a abrir ojo 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 esa explosión es horrible no no solo la explosión estas asquerosidades que salen en la espalda salen de dentro de él que no sé si serán serán lo que nos dan las almas porque matar al ay que asco matar al ser no sé si definitivamente lo que te dan almas son son los gusanitos asquerosos esos vamos a descansar un segundito en la llama en la hoguera para descargar la vida podría haber usado un estufe pero no pensé que esas rocas eran los restos de uno de los enemigos pero no los restos desaparece quería ver algo desde acá que es un enemigo que se ve desde acá desde ya lo lejos igual le están rezando a él bien baja un poco la tasa de cuadros por segundo que entiendo que sea un recurso de juego para objetos que están a lo lejos no sé si da para que sea tan obvio como en pokemon leyendo zarceus pero bueno no recuerdo bien por dónde ir pero a ver este puente creo que da directamente ahí a la zona del jefe porque si hay niebla ese enemigo que estaba ahí es que no sé si si hay otra cosa por ahí o mejor damos la vuelta bueno vamos a ir por ahí vamos a ir por ahí ok hay otro hay otro jefe allá sí 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 tenemos dos jefes obviamente wow vaya vaya deducción no pero tenemos dos jefes seguros acá en este vídeo teníamos lo teníamos humanidad pero por suerte no habían humanidades externo digamos estaba en estado no hueco y ahora recuperación esto es un dispositivo de pisamiento bueno da igual la guía de élite guías dice ve por el único camino posible supongo que después de cruzar el puente este es el único camino posible porque en realidad antes de cruzar lo hay otro hay una bajada por allá bueno estábamos viendo un jefe antes de caerme pero fue como llamaba atención no primero presta la atención a este jefe equipamos el arma a dos manos la uchi gatana de lejos no se veía tan bien la zona pero una vez te acercas y cargan los escenarios porque así funciona hasta el den ring verdad los objetos que están tan a lo lejos nos cargan todos los polígonos ese sonido es lava no es la criatura enorme que vivimos a lo lejos verdad lo que si no sé es cuál de estos dos caminos es el recomendable y los pocos momentos que vamos a poder tener para ver a esto tranquilos un poco recién débil no un poco body horror terror corporal ay la cara la cara esa es la cara que asco creo que es fascinante conocerla por primera vez porque nunca vi en detalle ni el modelo in game ni out game bueno podríamos haber venido por estos dos caminos supongo que hubiera dado igual me gusta el diseño me gusta me gusta original obviamente es bello no pero si que es original es como que está ardiendo constantemente también creo que vamos a pasar un segundito de largo en serio no me va a hacer nada yo que me alegro un poco de tripofobia ahí tenemos en el rostro no puedo dejar de mirarlo ah que tiene dos cuernos es como un demonio de 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 tauro un balrog en algún momento ay quiero verla en la parte inferior que tiene piernas o tiene una no tiene dos piernas si 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 pensé que tenías una sola reconozco que es más impactante la parte de arriba que la inferior es como una araña no lo que le creció en la espalda eh nuca y es cuando tomamos esto de este altar que realmente el enemigo se enoja hasta ahora nada no le molestaba nada hay como unos tentáculos eh en este pilar y cuando robamos el cadáver vamos a tener que dejar para después obviamente leer la descripción capucha con remates dorados obviamente no lo alcanzamos a no hacer que usemos objetos arrojadizos ay yo rodé justo hacia la parte que no era deja brazos mucho rato ahí eh te lo digo siendo un poco estoy mal estoy mal un traguito debió haber sido lo no? ah bien pensé que me ibas a golpear juro que presiono el botón pero será justo en el momento en el último momento ¿no? y creo que lo mejor es quedarse acá cosa que además de jurar que no lo hago a propósito no voy a terminar este combate hasta que esquive uno así que le damos un par de golpes uy nos curamos y bien ah saben que justo después que presionó el último golpe siempre decía victoria no es enemigo derrotado o algo así o no he estado prestando atención o también es a lo que dice ¿no? una vez vencemos al enemigo o también estamos estoy ha pasado un tiempo desde la última vez que combatí contra él lastima que se pierde bastante la iluminación del juego y bueno 20.000 almitas estaba diciendo que justo cuando presiono el botón para dar el último golpe me pasa lo que me pasa me arrepiento y digo ojalá haberme movido un poquito más y haber visto su set de movimientos ¿no? porque supongo que al estar cerca igual cambia los movimientos pero por lo general entiendo que el movimiento que hace principalmente es ese es golpear con el suelo con su extremidad su miembro más grande una cosa que estaba mencionando también creo antes de caerme del puente no pensé que subía pensé que iba a haber que saltar y hacer alguna maniobra media rara estaba bastante pronunciada el escalar entonces es que los guanteletes y las grebas la parte inferior de la vestimenta son un poco más resistentes al fuego de lo que ya tenía cinto de los canalizadores habíamos visto bien una una prenda que acabamos de tomar un set completo y fue cuando se enojó este enorme enemigo descarga incesante falda con remates dorados es resistente al fuego 49 puntos y este 27 obviamente que vamos a ir por eso podemos ir con una build de aguante y de fuerza para sacarle el jugo pero por suerte vamos con destreza y podemos equiparnos muchos de los sets que vamos consiguiendo falta con remates dorados la lleva la bruja Quilana de Isalith madre de la piromancia hija del caos ¿Qui'lana? era una de las ¿era la segunda que encontramos? Quilana fue la que nos enfrentamos ¿Qui'lana no es la que está descansando ahí en la hoguera? creo que sí madre de la piromancia este título por lo tanto no lo tiene su madre Quilaj lleva esta falda negra y dorada desde antes de la edad de fuego ofrece resistencia al fuego al veneno y a otros peligros ¿cómo me voy a equipar todo el set? no sé la capucha si estará cool o no la capucha de los guardianes del cuadro que tengo la tengo equipada por un tema de Fashion Souls a ver a ver si remates dorados si me doy cuenta es como de dragón de ladrón y ya está pensé que podía tener alguna descripción más pero bueno su resistencia al fuego me va a venir de pelos supongo que sea una capa larga ¿no? esta 58 no sé cuánto tendríamos antes pero guau así que vamos vestidos tal cual como la la bruja claro es que en la escena inicial la escena de video la intro vemos una mujer con la llama con una llama ahí tratando de replicar la llama original persistente y hay como tres o cuatro cinco otras mujeres rodeándola y bueno esas esas o si las hijas del caos son las que usan esta vestimenta no tanto la madre me encanta el cambio de texturas voy para allá o voy para acá allá hay un demonio de Aries a ver si podemos verlo con más precisión y me está mirando ¿eh? ¿qué campo de visión tienen? y acá tenemos varios demonios del Tauro vamos a equiparnos por supuesto algunos cuchillos arrojadizos para llamar la atención de los dichosos ojos que los ven dichosos los ojos que los ven es que no tiene no tiene mucho alcance lo que no quiero uy casi le doy a cualquiera bien 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 no no sé si me voy a cubrir sangrado sangrado ay no venimos en estado no hueco que lástima la verdad que me gustaría darle a alguien ¿eh? simplemente por el hecho de decir la acerté bueno llamé su atención si llamé la atención con el cuchillo luego ay creo que vamos a dos manos no pues así vamos a dos manos pero 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 seré tan malo no sé hasta dónde llega el piso esa 1200 salmitas otra más este vestimiento nos va a servir también para alcanzar algún objeto por aquí que vamos a tener que pisar el fuego sí o sí ahí se me hace que voy a llamar la atención de dos a la bien no dos a la vez exactamente voy a terminar acercándome tanto al demonio de de Aries bien bien ¿a qué se va? ¿a qué se va? se iba así se iba así wow wow ¿cuál está? aquel está un poquito más tocado ¿qué alcance? ¿qué alcance tiene el otro? 1200 ¿qué tal? ¿te estás quemando? no es tanto no es que me preocupe más toque que bien salió ¿qué salió todo? que bien salió eso ahí le dañé la postura me parece que cuando hizo eso GRAN HACHA DE DEMONIO, TOMA Vamos a echarle un vistacito total GRAN HACHA DE DEMONIO DEL no, D Que es una diferencia entre D y DEL Entre EL DEMONIO y UN DEMONIO HACHA GRANDE TALLADA EN HUSOS DE DEMONIO AMIGOS ENPUÑADA POR LOS DEMONIO DE TAURO MENORES Ah, que hay uno mayor Será que nos enfrentamos al principio No posee ningún poder especial Pero puede machacar a un enemigo Siempre que tenga fuerza suficiente para usarlo Machacar a un enemigo DEMONIO DE ARIES va a tener que esperar Y por supuesto que estos dos frascos de estu... Uh, que hay dos más Uhhh 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 Venia otra atras Uhhh Lo vi en el último segundo, eh A ver, a ver, tu No se como no me comienzan Mil doscientas armitas mas Y... Espero que tu seas el ultimo Y... Aaaaaaaah Jeje, bien 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 Uh Me la iba a dar, eh Porque yo estaba... Estaba avaro, eh Estaba codicioso Quería matarlo ya con el ultimo combo Bien Nos vamos a quemar un poquito Pero con este frasco de estu... Nos da, eh Nos tiene que... DIOS NO NOOOO NOOOO Pero que veníamos con resistencia al fuego Dime que las almas esas quedan encima... En... En suelo firme Y no en... En la lava Bien, almas recuperadas El... Asunto es que... Se podría alcanzarlas Pero... Mejor esperamos un poco más A que obtengamos algún objeto Que sea... Bueno... Que nos ayude a permanecer más tiempo Encima del fuego Y... Si... Efectivamente Los demonios de Tauro No reaparecen en esta zona Tu son... Por eso... Por eso estás solo Porque eres más... Fuerte Son... Son menos predecibles Menos telegrafiables Sus movimientos Creo que por eso había solamente uno Pero... Acá... Va a haber más... Es... La ciudad... Los dominios de los demonios ¿Dominios de los demonios? Creo que podemos ver... ¿No? No, no... Estoy perdidazo Con el tema de la perspectiva Y... La ubicación El mapa mental Pero... ¿No es acá? ¿Que se puede ver? A ver... Sí, sí, sí... Es acá... Ah... Igual está exactamente abajo nuestro... No... Que se puede ver uno de los demonios estos Que estaban a... A ver... ¿Pero serán? ¿Pero serán? ¿Pero serán? ¡Son cinco! Eso... Exacto Vino el que menos me esperaba... ¿Que hay ahí abajo? Yo... Rompí la... Postura... Bien, bien, bien... Si es que se puede decir romper postura... En... En... Dark Souls 1... Alguien podría caer incluso... Y no... No perder nada... No sé los demonios de Aries... Si reaparecen... Bien... Esperemos... Que no tengamos que probarlo... Dale... 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 No... 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 Que este... Bueno... A ver... Podemos echarle un vistazo... Ya que estamos... Porque al primero... No... 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 Entrabas... Cruzabas la niebla y... Y a darle átomos... ¡Ajá! Ahora veniste... ¡Ajá! Eso... Eso... Salto lateral... Me encanta cuando el enemigo hace eso... ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy... Es fácil caerse acá, eh... También te digo... ¡Jajá! Porque hice un movimiento un poco lento... ¡Ochocientas almas, eh! Te alman los demonios del tauro... Pero... Encaruntes Pero, pero bueno Pero bueno Te ven que le estás tirando Pero hasta que no le das, no vienen Eso tiene sus ventajas y desventajas La desventaja principal Es que no es muy realista Pero la ventaja es que Puedes empezar el enfrentamiento Con un Pequeño Plus de ventaja Bien, bien, bien No hay niebla ya Si no me equivoco Esa sí da un jefe Pero igual, para llegar a esa Falta bastante Ah, bien Alguien me hizo acuerdo De que falta algo A ver, es que creo que por acá tampoco se podía bajar Había que bajarse así Nos podemos tirar Perder unos pocos puntos de vida ¡Ey! Son como unos dragoncitos Pero en realidad son demonios Pensé que por aquí podemos ver Algún enemigo Algún enemigo Bueno, ahí hay varios de esos Se camuflan bastante bien también Están hechos con este material Están hechos con este material Supongo Dale, baja de ahí Ok Asquito Asquito Asquito, asquito, asquito Pero Pero el diseño Súper detallado Súper, 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 súper todo Menos lindo, ¿verdad? Menos lindo todo Arma, te hace pedazo de Las armas ¿Cuánto te queda de vida? Te queda poco ¿Cuánto te queda? Creo que mucho, ¿eh? ¡Ah! ¡Maldición! Vamos con el halladito A dos manos La podemos reparar 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 No La maté con el Ryu, Hakakeru, Noye, Hirameki Ryu, No, Hakakeru, Ryu, No, Hirameki Buah La técnica del dragón celestial De Rulon y Kenshin Alma de caballero Orgulloso Obviamente que va a haber que reparar Verdad La Uchigatana Que no te dice Que tan dañada estaba Tenía que equipármela Y bla 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 Pero no El escudo El escudo debe recibir daño ¿No? Así como A ver, con ataques Que dañan específicamente Las armas Y ahí todo Muchas gracias ¿Descansamos? Sí, descansamos Creo que esta hoguera Estaría bien Avivarla Porque Está en la antesala De un jefe Es que igual La puerta De niebla Está tan lejos Que no sé Si es Ah, claro Reaparece Primero es el gusano Oh, y tengo 37.000 almas Que usar Uji, procedemos Entonces A la proceduralidad Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver A ver Como es Bueno El ataque También ¿No? A la taca Todo muy lindo Muy coqueto Oh Ese es muy Aquí Acá hay otro Como Como me lo comí Otra vez El mismo Ley ¿Me vas a hacer El mismo ataque ¿Cuántas veces? Buah Mira donde me metí Uy Estaba 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 Detrás De su amigo Bueno Ya que me seguiste Hasta acá arriba Vamos a acabar El asunto Supongo Ah Que ahí abajo Me esperan Tu amigo Y un gusano Tototoy Ah Y otro demonio Del Tauro Del Aries Y allá Otro del Tauro Bueno Es que estamos En los dominios De los demonios Este va a ir A atacar A mi arma Obviamente Oh Si Claro Mi arma Buah No va a haber Que Avivar la llama Definitivamente No Uy Me la dio No sabía Su Ataque En realidad En que consistía Es un barrido Bien Es super rápido Ay Yo me acerco En vez O sea Una humanidad Es que le quedó Tan poco Vamos a usar Una humanidad Tenemos 15 Y 4 humanidades Dobles A ver A ver A ver A Titanita grande verde Toma Si Definitivamente No va a reaparecer Porque con Todo lo que nos da Arriba hay Un demonio De Aries Pero no vamos A ir Por el Que manera De De apurarme A rodar Es que También Bueno Ahora rodeé Así él Y así me fue Eso Eso Bien Bien No sé si usar Vamos a usar Otra humanidad Claro que sí Además esto Le agrega tensión Porque Jejeje Que no sean vano ¿No? Que una No sirva Para revertir Estado hueco Y bueno Y la otra Igual Avivamos La hoguera Que no creo Y Si no En todo caso Ahí para que quede El 0-1 Y podamos Aumentar El ratio De aparición De objetos Esa era Para haberse la dado No esperaba Pensé que Lo esquivaba tarde Como la mayoría Ahí hay algo Que se está orinando Se está orinando lava Bien Creo que hay otro gusanito Por acá ¿Verdad? Ahí al final O acá Igual No me rompas El arma Me entra como un Como un berrinche Bien Pero No Bien No es tanto el daño No es tanto el daño Es como que la animación Es demasiado larga Como pueden ver Acabo de soltar Otra vez Acabo de soltar El control Para poder hacer esto Levantar la mano Y aún así Seguía Con Bueno ahí ¿Y ahora? Ja 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 Si 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 A ver A ver Dale Dale Derrinche Esa Esa Bien Bien Queda otro Estoy casi seguro Porque No sé Que pasa Que cuando llegamos Allá Bien Acá el cofre Va a aparecer otro Igual por el costado Ja 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 Otro No Menuda emboscada Y además con el coso este No Ah Que hace un barrido De veneno Bien No sé cómo hice Para salir de ahí Eh Oh Me la dio Ey ¿Quién más? Vamos a seguir usando humanidades Creo que sí Uff No recordaba No recordaba Que estuviera tan Tan tramposa Esta zona Eh Tan troll Por suerte Desaparecen Y con suerte La recompensa Vale la pena Da igual Lo importante Es la diversión Titanita Titanita Grande Verde Bien Nos premian Jugosamente ¿Qué vas a hacer? Agárra Ey Eso no fue Berrinche ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bien El barrido Te da tiempo Eso está bueno La manquedad Uh La manquedad Bien Es como que El agarre es lo que más expuesto Lo deja Es como un juego Es como un juego Ay no Se viene otra humanidad Obviamente No me quiero usar todas ¿Qué culpa tienen De mi manquedad? Pero no te creo Se recupera Bastante rápido Este es el ataque Que daña el arma ¿No? Bien Y el barrido También lo deja Bastante expuesto Contra este Podemos Atacarlo desde atrás Mira que vi el berrinche Digo Viene el berrinche Bien Por suerte Esto está llegando A sufrir Esta emboscada Que menos mal Que salió Relativamente bien Brasa fuego grande Tenemos dos Bueno Las almas del señor Ey La alma señor legada De la de los cuatro reyes Es más pequeña Que Fragmento de alma Que El fragmento de alma señor Legada De Sid Y que El alma del señor La de los cuatro señores Creo que no la leímos Alma de uno de los cuatro Reyes Que cayeron en la oscuridad Fragmento de un alma del señor Hallado al inicio De la edad de fuego El señor Gwyn Reconoció la previsión De aquellos cuatro líderes De Nuevo Londo Y les concedió Fragmentos de una gran alma Si bien no es un alma completa Puedes hacer la vasija del señor La previsión Claro Los cuatro señores Los cuatro reyes Dijeron Vámonos Hacer una nueva ciudad Que se viene La catombe Y eso fue en Nuevo Londo Pero así también Le fue ahí El Nuevo Londo Que terminaron Inundando la ciudad Allá hay un objeto Si nos matan Que lo harán Allá hay unos objetitos Para Recabar Para ir a visitar Igual si nos mata alguien Más vale que sea este No, no, no Eso fue una estatua ¿Eh? Fue una estatua de fuego Una de estas Que esculpa el fuego ¿No? ¿Aca no? Ey Acá le podría haber caído A alguien Seguramente Por arriba Y haberle hecho Gran daño ¡Ajá! Soy ciego ¿Eh? Soy ciego 19.346 Almas Gente Para lo que están ahí O sea No mucha gente ¡Ajá! Dale, dale Yo sabía que Me voy a caer Nunca sabes Cuando va a ser Tres O cuando O cuando va a ser Dos Cuando va a conectar El siguiente Bueno Me encanta Me encanta Esta textura Son cosas Chiquitas Pocas Así Pero me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y lo bien Integrado Que está A la siguiente textura ¿Qué viene por acá? Una niebla Una niebla 20.000 Almas Que dentro de todo No me parecen tan importantes Si las llegásemos a perder Pero sí Las cuatro humanidades Que traemos Sí, 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 sí Acá está Acá está Acá está Un boss Que viene dentro De nada Y este es el mejor momento Supongo Para verlo Parece como que Si en un primer momento Hubiera tenido Cuatro Patas Y luego Le salieron Otras extremidades Más Cuernos Una de sus Su cola También se convirtió En una cabeza Está muy bueno El diseño Oh Bien Algunos enemigos Vuelven a reaparecer A ver Estos Estaban Cantados No me imaginaba Que los demonios Del Tauro También Igual no sé Qué más Se puede Farmear De ellos Además de Además del hacha Algunos objetos Ahí Consumibles Seguramente No sé Si el último golpe A ver Lo terminamos matando Pero no sé Si el último golpe No podría haberle Roto la postura Ah De acá salen Estos dragoncitos Bien Bueno A ver A ver A ver Let's go ¿Qué tenemos aquí? Sabio Fuego demoníaco Me comí El golpetazo Ah Bueno De los tres Demoníos Ah Me lo comí Con todo Pero es de fuego Así que Tampoco Me hizo Tanto daño Sangrado Sale Sale de ahí Que te quiero ver Un poquito más Sin detalle No tiene mucho alcance A ver Tiene Tiene área Pero no tiene mucho alcance Ese ataque Bien Por suerte Vamos con la destreza Full Tremenda hacha Tremenda lanza Tremenda lanza No lo toqué Uy Que alcance Bueno Nadie me sorprendió Me sorprendí porque Pensé que lo esquivaba Sabio fuego demoníaco Sabio fuego demoníaco ¿Qué tienes para mí? Tengo tres almas Tres humanidades Ahí Bueno Esto Nos lo iba a dar igual Una humanidad Y un catalizador De demonio 20.000 almitas También Catalizador De demonio Let's go Catalizador Lanza Si creo que No Está por acá Bien De roca fundida De Iselith Puede usarse Como arma de fuego ¿De fuego? O sea Como pistola El sabio del fuego demoníaco Fue el demonio original Oh Y último maestro De las artes del fuego Antes de que el caos Se tragara a la bruja De Iselith Y creara así La piromancia No tengo Pero No tengo recuerdos Para nada De haber leído La descripción De ese De esa arma Eh Más de ustedes Eh Más de ustedes Eh Creo que Eh Acá conviene Subir Y luego bajar En temas De exploración Digo A ver A ver Vamos a ver Vamos a subir primero Y bajar después Si si Definitivamente Había que hacer esto Oh no Oh no Cuánto se puede Seguir subiendo Ah Uh Había un objeto Que estaban guardando Bueno Un arma de guerrero valiente A quien Seguramente Dieron fin Las abandijas Estas Este es un Bien Este es un Elevator La cual Daremos uso ya Ahora me quedo Con las dudas De que hay Ahí abajo A ver A ver Vamos a darle Al botonazo Y ya está Ah Que era para arriba Que me perdí Allá abajo Dominios de Cuilar Oh bien Un Un atajo Un atajo Un atajo O sea Bien Más vale Tenerlo Que no tenerlo Está bueno el diseño Creo Que no significa Nada De todos modos Puede ser una llama Vista Desde arriba Y ya está No descansamos En noviembre Así que los Enemigos No reaparecen ¿Verdad? Pero no te vamos a mover ¿Verdad? Bien Podríamos haber descansado Pero digo ¿Me vale la pena? En un principio Creo que no Ah Tenemos 45.546 almas Igual podría haber subido Un nivel Jejeje Ah ¿Pero qué se le va a hacer? Bien A ver Ay Tenemos una hoguera acá Cuestión Cuestión resuelta ¿Qué es lo 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 que me preocupa Eh Bueno en realidad Por ahora Por suerte Nada Destreza ¿Ves? Acá Acá Se nota que Ya Hasta el 49 Resultó Rentable Subir A destreza Después A partir de ahora Quien sabe cuántos niveles Probablemente Cinco niveles Haya que subir Para empezar a ver De nuevo Eso Ese fruto ¿No? Que resulte realmente Rentable Subirle Aguante Aguante Escucho algo Por ahí Este gameplay Este video Es Pura diversión Y diversión Cada vez Teniendo que matar A más enemigos Ese tronco De ahí Parece más Un tentáculo Con esos orificios Que Un Tronco Pero bueno Vemos Vemos Raíces Desde ya Eh Que curioso A ver Hablando un poquito ¿No? Siento como Un hilillo Hablando un poco Asociando ¿No? A Elden Ring Con este juego Ahora que ha salido Esa obra maestra Que es Elden Ring Es mi juego From Software Favorito Sí, 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 sí Eh A ver A ver Vamos a tener que saltar Acá Sí, 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 sí Porque no veo Monera De saltar Ahí A esa A esa rama Habrá que saltar acá Y va a estar Un poquito difícil Chile Bueno Bastante bien Bastante bien No sé Si hubiéramos tenido Más peso Si me hubiera salido Bien Uh Tenemos una marca De invocación Aquí Y Creo que La vamos a usar De hecho Nos podría haber Atacado un enemigo Vamos a ver Si logramos Regresar a la zona Ahí anterior Obviamente Con un corte De por medio Para ver Que se nos quedó Ahí Que nos invadiera Alguien De casualidad Me puse a leer La guía Para ver Que tanto faltaba Para terminar el video Y Bueno Eh Hubo una parte Que recorrimos Haciendo huecos Y Hay como Un destello rojizo Ahí, ¿no? Sí, sí, sí Incluso ahora Allá en el En el rincón De la habitación También se ve un poquito Ahora ya, ¿no? Ahora sí No deberíamos verlo, ¿no? Es un Un pequeño efecto Vamos a invocar A Soler De Astora Claro que sí Y Su quest Requiere que consigamos 50 humanidades A ver que cuidar Estas, ¿no? Caballero Soler Sí, no sabía que estaba Este ícono Aunque igual Es genérico Y es Veríamos cualquier En realidad O sea En cualquier invocación Vemos el mismo ícono A no sé que sea una mujer Obviamente En cuyo caso cambia Caballero Soler Acompáñame Que acá viene Otro jefe El último De este video Oh, que tiene escena Falta Falta vara Estaba como Un estado De hibernación Bueno, lo posible Cortémosle la cola Me encanta Me encanta la cantidad De ojos Que tiene En cada cabeza Bueno, Soler Soler Es pequeña la zona Porque si no me equivoco Nos quemamos Sí, sí, sí Bueno, por suerte No hizo tanto daño Si no se acerca Buah Va a estar bravo Buah Buah Sí, sí, sí Que va a estar bravo Pero Nos va a matar Sí, eh ¿Será porque Me arrojé Hacia él? Si me va a spamear eso No le veo solución Pues a ver qué tal A ver si nos venimos Un poquito para acá Ah, en las almas Se la tiene conmigo Que te quite Soler A ver No debería reírme De mi Que te quites Hombre Es que está Está un poquito complicado Bien Hizo algo Además De spamear el ataque Te estás quemando Soler ¿Dónde está? ¡Ajá, já, já, já! ¿Le corté la cola? No Le corté un gusano ¡Ah! Que se liberan Son independientes ¡Ajá! Era la cola Bien, bien, bien Le corté la cola Pensé que era la cabeza Bueno, debería ir a ayudar A Soler Ahora sí Me mató por el Me mató el fuego Me mató el fuego Anillo calcinado a naranja Reduce daño de lava Un anillo naranja Encantado por una bruja Desde su nacimiento Sufrió por la inflamación Constante de sus llagas Por eso Sus hermanas brujas Le dieron este anillo especial Que el necio dejó caer No bien lo obtuvo Desde allí Emergió un terrible demonio Cien pies Surgió el demonio Donde cayó el anillo Siendo ese anillo Ese usuario del anillo Quien se convertiría entonces En el demonio cien pies Por haberse le caído el anillo Ok Lo tenemos equipado ahora Supongo que es el símbolo De la botita naranja Que querrá decir que Podemos movernos Con mayor libertad Ahora verdad Verdad Este Nos hace Pero muchísimo menos daño La lava Prácticamente nada Jeje Bueno Bien Pensé que no iba a mí El ataque Pensé que iba a soler Ahora si va a ir Porque es el que la está atacando A ver El que le está haciendo más daño Y por lo general Guarda Bien Cae en el lugar Si no me equivoco Pensé que saltaba A ver Saltó Pero no es el salto Que te hace daño Con la caída Eh Lo hicimos pomada Ya Vamos a por la Vamos por la cola No me va a dar el trenillo Grande Soler Principalmente Distrayéndolo Medalla de luz solar Eso te gusta Eso te gusta 40.000 almas Y La oportunidad de regresar Allá a la zona Inicial Con estas tres almitas Creo que también Hay un atajo acá Hacia la zona inicial Acá murió alguien Titanita Grande Verde Que fue Un local En el que dejamos Dos objetos Por lo menos Sin recoger Porque justamente Requería que estuviéramos Unos cuantos Segundos En la lava Y eso En ese momento Sin este anillo Nos hacía Bastante daño Bien Y En esa zona también Regresando en forma No hueco Podríamos también Hacer otra cosa Igual tengo que Rehacer el camino Todo a pie ¿Qué buscas Soler? ¿Nos podemos Teletransportar acá? Dime Que Si Hija 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 El caos Creo que es lo más cerca Que tenemos Pues a ver Que tal aquí Hay que hacer un salto Ahí Igual de frente Podría hacerse Ganar más Cauchillo orgulloso Y Y Brasa fuego Caos Igual vale la pena Leer Leer Brasa fuego Caos Tenemos tres Brasas Cuatro Y no Hemos sido Al herrero Que de hecho Podemos subir Los niveles A la Uchigatana Cinco Bueno Supongo que están Todas estas Porque No se consumen Digamos Cuando vas Al herrero Brasa Fuego Grande Haciendo armas de fuego Gran brasa De fuego De ritos de antaño La emplean Los herreros Expertos En métodos antiguos Bueno Vamos a ver Si nos invade El invasor Supongo que Debería Invadernos Por acá Venimos en estado No hueco No hueco Revertido Pues ¿Dónde es? Pues Nada No me invadió El guerrero Kirk Este que nos Había invadido En Bueno Creo que En las profundidades ¿No? Allá donde Estaban Elos Estos animales Con ojos Grandotes Que en realidad Son ojos falsos Y los ojos Verdaderos Son chiquitos Y están Debajo Nos vemos Entonces En la siguiente Parte de Dark Souls Ya habiendo Abandonado Las ruinas De los demonios Chaucito